El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a CNS Noticias con toda la información más importante de nuestra emisión central. Hoy con los detalles de las últimas capturas efectuadas en Tuluá, Buenaventura y en otros sectores del Valle del Cauca. Además le contamos de cómo avanza el regreso a clases en el Valle del Cauca Información Deportiva y todo lo que usted quiere saber frente al tema de las obras en los municipios del Valle. A continuación nuestros titulares. Fin de semana violento. Un taxista y un vendedor ambulante asesinados este fin de semana en Tuluá. Capturados apartamenteros. Una pareja de esposos fue capturada en La Paila después de hurtar una vivienda en La Uribe. Sala de grabación. En Tuluá la ministra de Cultura realizó la entrega de elementos tecnológicos que beneficiarán a los artistas de Tuluá. En deportes, el Cor Tuluá jugará su primer partido de la Liga este sábado. Ed Minutos. Los detalles de cómo se están preparando para este encuentro. ¿Qué se hizo? Ed Minutos. Conozca de las acciones ejercidas por la Policía Ambiental del Valle. Primera obra del 2022. En Andalucía se anuncia la construcción del Centro Sacudo. Iniciamos nuestra emisión de noticias con toda la información judicial de este fin de semana. Porque en Tuluá se registraron tres homicidios. Entre ellos fue asesinado un taxista y un vendedor ambulante. En la noche del viernes 14 de enero se presentó una persecución en las vías del Corazón del Valle, dejando como saldo una persona muerta y tres heridos. Siendo las 10.30 horas en el barrio 7 de Agosto, municipio de Tuluá, resultaron lesionados con arma de fuego dos patrulleros. Uno escrito al modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes y otro al grupo de operaciones especiales GOES. Uno de ellos presenta una herida en la mano derecha y el otro patrullero presenta una herida en el pie izquierdo. Importante resaltar que gracias al chaleco antibalas no fue asesinado nuestro patrullero, ya que presenta tres impactos este chaleco. El refuerzo policial logró la interceptación de los individuos en el barrio 7 de Agosto, en la calle Séptima con 25B. Los patrulleros fueron atendidos en la clínica de este municipio. Estos hechos se presentaron momentos en que nuestras unidades policiales se encontraban realizando labores de patrullaje en el sector. Cuando observan dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y quienes, al notar la presencia policial, esgrimen un arma de fuego contra la integridad de nuestros uniformados. Es allí donde se produce el intercambio de disparos y uno de los atacantes fallece en el hospital. En el lugar de los hechos se halla un arma de fuego tipo revólver calibre .38. También es importante resaltar que se logró la captura de un sujeto de 27 años de edad quien se movilizaba con el fallecido. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizaron y adelantaron toda la inspección técnica caer y lugar de los hechos. La Policía Nacional rechaza todo tipo de violencia que se presenten en contra de nuestros uniformados y seguiremos trabajando de la misma manera para garantizar la seguridad y la convivencia de nuestros valles caucanos. Uno de los atacantes fue neutralizado, identificado como Jaumer Hernán Romero, y se realiza la captura de Jonathan Eduardo Ramírez Caballero. En la tarde del sábado 15 de enero se presentó un atentado sicarial en inmediaciones de la antigua terminal de transportes. En el hecho fue asesinado Rafael Moreno Rosero. Este hombre se dedicaba a la venta de papa amarilla en esta vía. En la madrugada de este domingo, en inmediaciones del barrio Los Olmos, zona occidental de la ciudad de Tuluá, las autoridades fueron alertadas de la presencia de un taxi de placas BNB-977 y de número interno 547 en el sector en mención. Allí se encontraba el cadáver de una persona que fue identificada como José Antonio Osorio Cifuentes, de 45 años. A través del grupo de carabineros y los guías caninos de la Policía Nacional, lograron la incautación de estupefacientes en las empresas de mensajería. Lassi y su guía policial hallaron en tan solo una hora 8.000 gramos de estupefacientes divididos en dos encomiendas que tenían como destino las ciudades de Cúcuta y Soledad Atlántico. Lassi es una CAN experta en detención de estupefacientes y su guía, una uniformada capacitada para el adiestramiento de adscritos al grupo de carabineros y guías caninos de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, logrando así este duro golpe. De inmediato se procedió a la incautación para ser dejado a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional capturó a tres presuntos integrantes del GAO Jaime Martínez en medio de combates en el área rural del municipio de Dagua, al occidente del departamento del Valle del Cauca. El Ejército Nacional efectuó una operación de acción ofensiva en la vereda El Placer del Corregimiento de Quiremal, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. Ayer las autoridades entraron en combate con la comisión de alias JJ del GAO Jaime Martínez. Dentro de la ofensiva efectuada contra el GAO, grupos armados organizados en el departamento, específicamente en el municipio de Dagua, con regimiento del Quiremal, vereda El Placer, se presentan combates contra la comisión de alias JJ del GAO Jaime Martínez. Producto de esta acción militar, se da la captura de tres sujetos que se eran integrantes de la organización criminal, a los cuales se le incautaron dos pistolas, municiones, una granada de mano, equipos de comunicaciones y un vehículo tipo camioneta que había sido hurtada en los días anteriores a la empresa Celsia, a un contratista. En medio de los combates resultan dos heridos de dos personas de estas mismas capturadas, a los cuales se les presta todas las garantías dentro del contexto de los derechos humanos y el DIH, para que puedan finalmente ser recuperados y presentados ante las autoridades. En medio de los combates, dos de ellos resultaron heridos. Esta comisión es señalada de ser responsable del homicidio de tres soldados que fueron víctimas de un área minada instalada en la vereda Río Blanco de Dagua en el mes de septiembre del 2021. Donde fueron afectados esta patrulla y fueron asesinados estos soldados y así mismo habían estado en el secuestro de seis integrantes de la empresa Celsia en la vereda del Placer. Y habían participado igualmente en el hostigamiento a la policía en el corregimiento de Cremal. El personal capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 77 del municipio de Dagua y con esto el Ejército Nacional continúa dentro de su dinámica operacional en el suroccidente del país, en el departamento del Valle y dentro del contexto general de la dinámica que tiene la tercera división, haciendo unas tareas importantes para el restablecimiento de la tranquilidad a la población del departamento del Valle del Cauca. En el puerto de Buenaventura también se lograron importantes capturas, en esta oportunidad de una persona con material del uso privativo de las fuerzas militares, quien sería integrante de un grupo de las disidencias de las FARC. El Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación logró la captura de alias Perro y el sometimiento a la justicia de alias Giner, presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructural 6 Columna Móvil, Jaime Martínez. De acuerdo a informaciones de inteligencia, alias Perro 1, quien fue capturado por tropas de la Armada Nacional en un puesto y control militar de área de la Fuerza Naval del Pacífico. Este sujeto llevaría un año en la organización y era el encargado de todo lo que tiene que ver con los centros de acopio, la recepción de dineros, productos de la extorsión y el narcotráfico, así como la recepción y distribución de todo el material de guerra perteneciente a las organizaciones delincuenciales del río Cajambre, Valle del Cauca. Las operaciones sostenidas de control territorial conllevaron a que alias Giner se entregara voluntariamente a la Infantería de Marina. Alias Giner, quien sería el encargado de las actividades logísticas y las acciones delincuenciales, entregó dos pistolas 9 milímetros, un revólver 38 milímetros, cinco escopetas 12 milímetros y 125 cartuchos de munición 556. Diferentes municiones de otros calibres, unos radios de comunicación, unas antenas camuflados, pixelados de uso privativo de las fuerzas militares y demás material de guerra e intendencia que iba para la organización Gaur Jaime Martínez. El armamento, la munición, los equipos de comunicación, el material de intendencia, los medicamentos y el personal fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La fuerza pública continuará desarrollando operaciones contundentes, ofensivas e interinstitucionales conjuntas para fortalecer la democracia y la gobernabilidad del Distrito de Buenaventura. Asimismo, proteger los derechos humanos y los derechos ancestrales de las comunidades étnicas que habitan en esta región del país. Posteriormente, las operaciones sostenidas y el control territorial conllevan a que alias Giner se entregue voluntariamente a las tropas de infantería marina, este individuo da a conocer sus intenciones de querer reincorporarse a la sociedad e iniciar una nueva vida con su familia y con el apoyo del Grupo de Atención Humanitario al desmovilizado. Durante este fin de semana se realizó la captura de un grupo de personas que habrían hurtado elementos de una vivienda en el corregimiento de la Uribe. A través de la denuncia ciudadana y el despliegue operativo por parte de los cuadrantes de la subestación de policía del corregimiento de La Paila, capturaron en las últimas horas a dos sujetos y una mujer por el delito de hurto calificado, los cuales momentos antes habrían hurtado elementos de valor en una vivienda en el corregimiento de la Uribe que pertenece al municipio de Bugalagrande. Nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes logró un importante resultado en la subestación de policía La Paila. Fueron capturados dos hombres y una mujer por el delito de hurto calificado y agravado, los cuales momentos antes habían hurtado objetos de valor de una residencia del corregimiento de la Uribe del municipio de Bugalagrande. Este hecho se presentó en zona urbana de este corregimiento, donde los ya mencionados habían irrumpido en una residencia aprovechando de sus moradores no se encontraban y hurtaron los elementos como televisores, joyas, relojes, dinero en efectivo, entre ese dinero dólares y otros elementos para un total de 14 millones de pesos en electrodomésticos y en enseres. Los capturados presentaban antecedentes judiciales por el delito de hurto. Los capturados y elementos recuperados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía General de la Nación y un juez de la República los cobijó con medidas de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario y penitenciario. Es importante indicar que a estas personas se les encontró en su poder herramientas y llaves para violentar cualquier tipo de residencia. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien le dio medida intramural a estas tres personas. Estos capturados presentan antecedentes judiciales por los delitos de hurto, uno de ellos con más de 17 anotaciones. La mujer se encontraba con medida de detención domiciliaria, al igual que su esposo, también capturado en este procedimiento. Y según las investigaciones, ya habían cometido varios hurtos en diferentes partes del departamento. En CNS Noticias le presentamos los últimos hechos frente al tema de capturas y aprensiones, pues fue sorprendido un menor de edad robando en un centro comercial del Corazón del Valle. En la carrera 40, número 37 del barrio Retiro en Tuluá, en un establecimiento de razón social, Home Center, fue aprendido un menor de 16 años de edad, quien hurtó unos audífonos, un cargador y un parlante recargable. Avaluados en 251.600 pesos, este joven fue dejado a disposición de la Fiscalía. En la carrera primera con carrera 1, vía pública del barrio La Arenera, en el municipio de Cartago, el personal del CTI realizó la inspección técnica del cadáver de Jamie Paola Garzón Montes, de 32 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo, ocasionadas con arma de fuego. Móviles y agresores están por establecer. Igualmente, en la carrera cuarta A-10 del barrio San José de Cartago, se registró otro homicidio. En esta oportunidad, la víctima fue identificada como Ovidio Antonio Montaño Santa María, de 38 años, quien presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. En la vía ubicada en el kilómetro 20, vía La Paila, Armenia, jurisdicción del municipio de Sevilla, personal de la seccional de tránsito y transporte lograron la captura de un hombre y una mujer, los cuales transportaban en un vehículo de servicio público tipo bus 40 kilos de marihuana, bajo la modalidad de ocultamiento, dentro del espaldar y largueros de una cama y mesa de madera. El vehículo cubría la ruta Tuluá-Bogotá. En las últimas horas, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en la glorieta de ingreso al corregimiento de Mulaló, en el municipio de Yumbo. Aún se desconoce la identidad del cuerpo. En CNN Noticias conocimos del balance operativo en el puerto de Buenaventura, en donde se ejercieron importantes controles en los puntos de desembarque turístico y en las principales vías de este puerto. En el balance operativo que presentamos en este cierre de fin de semana, lamentablemente reportamos tres hechos que sucedieron de homicidio, donde unidades propias de la Unidad de Policía Judicial de la Policía Nacional y unidades del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI en compañía de la Fiscalía General están realizando todas las actividades para poder establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, establecer los móviles y los autores de estos delitos. En el comparativo que realizamos en esta semana con la semana anterior en cuanto al homicidio, tenemos un decremento de más del 40% comparando las actividades que nos sucedieron esta semana con las que sucedieron el año anterior para esta fecha. En el Distrito de Buenaventura, las autoridades de policía y militares realizaron controles de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, con campañas anti extorsión, vigilancia en los puntos turísticos y patrullaje por las principales vías del puerto. En cuanto a las capturas realizadas este fin de semana, es bueno resaltarlas que se realizaron por medio de las solicitudes de antecedentes, esto en el desarrollo de la intervención institucional que estamos realizando en el Distrito de Buenaventura. Se realiza una captura por orden judicial en el barrio El Cambio, por el delito de concierto para delinquir agravado, y otra en el barrio El Triunfo, captura por orden judicial por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones. Y realizamos una operación especial con el grupo GOES, donde logramos una captura en flagrancia en el barrio San Antonio, de una persona mayor de edad, la cual portaba en su momento de la requisa un arma de fuego, pistola calibre 9 milímetros con munición para la misma. Las autoridades anti extorsión también llegaron a los centros comerciales y plazas de mercados para evitar este delito en Buenaventura. Igualmente, estamos realizando con el grupo GAULA, tanto de la Policía como de la Armada, la campaña de Yo no pago, yo denuncio, haciendo efectiva la línea 65 para poder nosotros denunciar cualquier actividad que tengamos en cuanto a la extorsión o al secuestro. Venimos realizando todos estos planes en diferentes zonas, especialmente en las zonas comerciales. De igual manera, estamos con compañía de los hombres de prevención que se encuentran realizando todos los acercamientos a la parte de encuentros comunitarios y fortalecimiento de los frentes de seguridad, en pro de seguir propendiendo por la seguridad y convivencia de todos los bonaverenses. En minutos, espere toda la información de las razones por las cuales estuvo la ministra de Cultura en el corazón del Valle, además de importantes acciones que se adelantan en el tema de obras en la región. Ya le contamos. ¡Gracias! La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co Continuamos con toda la información. La ministra de Cultura estuvo en Tuluá realizando la entrega de elementos tecnológicos para la realización de producciones musicales. CNS Noticias estuvo presente en esta entrega. En el auditorio de la Casa de la Cultura de Tuluá se realizó el acto de bienvenida a la ministra de Cultura, Angélica María Mayor Obregón, en donde visitó el corazón del valle con el fin de realizar la entrega oficial de unos equipos de grabación profesional a la Casa de la Cultura del municipio. Estoy muy feliz de estar en Tuluá, el corazón del valle del Cauca. Hoy estamos de la mano del municipio y con el alcalde John Gómez entregando una dotación de equipos tecnológicos para la producción musical. Estos elementos son muy importantes porque permiten que las agrupaciones musicales de Tuluá y todo el talento creativo pueda desarrollar producciones musicales desde aquí y que su música la podamos difundir al país y al mundo. En esta jornada se contó con presentaciones artísticas de los grupos folclóricos de la ciudad, además de la entrega de una pintura por parte del artista andaluz Jorge Orozco. El alcalde de Tuluá también hizo entrega del emblema ser tulueño. La nueva sala de grabación será un espacio habilitado para los artistas de la ciudad para que realicen sus propias producciones musicales. Nos entregan toda una sala para grabación de música, para incentivar, motivar y estimular a nuestros cantantes. Es como una etapa más en nuestra estrategia de Mi Voz para la Gente. Ya saben que llevamos dos ediciones. La tercera, aspiro que sea presencial, si la pandemia así nos lo permite. Y los cantantes, el talento tulueño, el talento local que sea presentado Mi Voz para la Gente, pueda aquí venir a grabar sus canciones sin que le cueste mayor tema económico. La ministra Angélica María Mayolo también anunció que se realizará la gestión para entregar instrumentos musicales en otros centros culturales de la Villa de Céspedes. Nosotros debemos reconocer el aumento significativo del presupuesto. El Gobierno Nacional del actual presidente Iván Duque recibió el sector cultural con un presupuesto de 385 mil millones en el 2018. Estamos entregando el Ministerio en el 2022 el sector con un presupuesto de 562 mil millones que es un crecimiento superior al 30%. El sector cultural es un sector que requiere muchísimo acompañamiento, que requiere cada vez brindar más herramientas para fortalecer el talento en las regiones del país. Y por supuesto que creamos no solo este aporte de recursos públicos, sino otros instrumentos como COCREA, la Corporación Colombia Crea Talento, en la que el sector privado puede financiar proyectos del sector cultural teniendo deducción de impuestos, los certificados de inversión audiovisual buscando que a través de este incentivo tributario también más empresas internacionales vinieran a hacer producción audiovisual. Así que creemos que se han creado incentivos y que por supuesto la cultura va a seguir requiriendo más recursos y que esperamos que el próximo gobierno siga en la senda de aumentar el presupuesto del sector y de crear más instrumentos. Y hablando de otras noticias, en el Valle del Cauca se afirma la reactivación económica con importantes estrategias en esta oportunidad a través del turismo, ya que en este primer semestre se esperan más de un millón de turistas en el departamento. Se calcula la llegada de un millón cien mil de turistas al departamento en tan solo el primer semestre de este 2022. Según datos del CITUR, en el 2021 llegaron alrededor de 500 mil turistas al valle. Se espera recuperar y generar aproximadamente 15 mil empleos. La recuperación del empleo, esperamos unos 15 mil empleos también en este primer semestre. Los proyectos que estamos nosotros adelantando y que venimos desde el año pasado como ActivaTour, que es un programa de fortalecimiento empresarial muy importante, va a ser crucial en este semestre. Y en general también cómo vamos nosotros robusteciendo y mejorando la oferta turística, los productos turísticos que ya tenemos en la agenda. En general lo que más jalona es alojamiento y gastronomía en particular, la alimentación, pero creemos que también en términos de agencias de viajes receptivas podemos incrementar. Creemos también en temas de transporte, podemos incrementar empleos. Y eso nos lleva a esa meta que tenemos de 15 mil empleos para este primer semestre. De los municipios preferidos por los turistas al momento de visitar el departamento, son Buga, Calima, Cali y Tuluá. Cabe recordar la importancia de mantener las medidas de autocuidado en espacios pequeños y concurridos. Estamos en un momento en el que necesitamos estar más atentos que nunca. Por supuesto es muy complejo para los empresarios todo lo que se ha vivido, pero las medidas de bioseguridad se deben mantener. Debemos mantener también distanciamientos sociales en ciertos espacios en los que sean muy pequeños, poder tener esos aforos permitidos. Y en general el llamado a todos es que podamos mantener esos protocolos, esas medidas, hasta que podamos nosotros ya flexibilizar un poco más, pero yo creo que esto va a mantenerse gran parte de este semestre también. Por otro lado, el Valle del Cauca se alista para el regreso a clases. La secretaria departamental de Salud asegura que ya llegaron más dosis para la vacunación de los estudiantes. Ya inició la estrategia de vacunación para el retorno a clases presenciales. La Secretaría de Salud del Valle adelanta una búsqueda de niños y jóvenes estudiantes para que reciban la vacuna contra el COVID-19 y se garantice un regreso seguro a las aulas. Tenemos precisamente con los municipios las estrategias de salir a las escuelas y el trabajo coordinado. Por fortuna ya llegaron vacunas ayer y esperamos activar rápidamente la vacunación de nuestros niños. Además, desde la Secretaría de Salud se enfatiza la importancia de la puesta de la segunda y tercera dosis para quienes aún no se han acercado a los diferentes puntos de vacunación. Muy especialmente la puesta de la segunda dosis a muchos vallecaucanos que aún no la tienen y la tercera dosis para quienes ya cumplieron cuatro meses después de la segunda dosis. A través de la Fundación Rompiendo Cadenas por la Libertad, inició una nueva jornada de donación para los reclusos del Centro Penitenciario de Tuluá. La nueva campaña que se va a realizar ahorita es, vamos a recoger, vamos a invitar a todos los tulueños, a todas las personas que nos quieran donar tapabocas, acetaminofén, vitamina C para el no contagio dentro del establecimiento penitenciario. Esta jornada de donación se realiza con el fin de que el nuevo pico del COVID-19 no oferte a los reclusos del Centro Penitenciario. Acetaminofén, tapabocas y vitamina C. Las personas que deseen apoyar esta campaña pueden comunicarse con las líneas de la Fundación. Al 322-807-1995. Nosotros también lo estaríamos recogiendo, nos pueden llamar, podemos ir a su domicilio y recoger los elementos que quieran donar. O también ir al barrio El Rojas, calle 1919, pasaje 20. Es importante porque al no contagio de los PPL vamos a disminuir muchas enfermedades, muchos contagios para que no se enumere. La idea es esta semana, o sea, a partir de esta semana que viene hasta último día, el viernes. Pues la idea, entre más rápido lo hagamos, mejor. Estaríamos avisándoles qué día nos vamos a hacer a las afueras del penitenciario de 8 de la mañana a 11 de la mañana también a recoger estos elementos. El Ministerio de Minas y Energía informó que ascendió a 8,33 billones el recaudo de regalías en Colombia. En CNS Noticias le contamos cómo nos beneficia. El ministro de Minas y Energía comunicó que, con corte al 31 de diciembre del 2021, el recaudo de regalías en Colombia ascendió a 8,33 billones, el cual se estimaba a 7,07 billones, es decir, que se refleja un crecimiento del 118%. Hoy tenemos una noticia muy importante para el país del sector minero energético. Con corte al 31 de diciembre del 2021, superamos la meta de recaudo del sistema general de regalías que estaba proyectada para 7,07 billones de pesos y cerramos el año en 8,3 billones. Esto es un sobrecumplimiento del 118% y generamos más recursos para los municipios y los departamentos del país que se benefician de las regalías que pagan sobre la producción de las empresas petroleras y mineras. Mesa asegura que el precio internacional del petróleo y el carbón fue una de las principales razones que influenciaron en el aumento del recaudo de regalías en el año 2021. Dos factores importantes que influenciaron de manera positiva el comportamiento del recaudo en 2021. Primero, unos mayores precios, tanto del crudo como del carbón, que son los dos principales productos de exportación y de producción del sector minero energético. Y en segundo lugar, una TRM fortalecida, una tasa de cambio que ha sido más competitiva para las exportaciones. Así, ya estamos en un 54% de la meta del bienio 21-22, que es de 15.4 billones de pesos. Estos recursos se utilizan para llevarle más progreso, desarrollo y equidad a las regiones del país en proyectos de electricidad, de gas combustible por redes, pero también de educación, de salud y de infraestructura. En minutos, espere toda la información deportiva porque inició la cuenta regresiva para que el Cortulua nuevamente inicie sus partidos en la Liga Betplay. Ya le contamos. Los esperamos en nuestra nueva y cómoda sede. Carrera 25, número 2258, frente a SUTEV, en Tuluá Valle. Cervicanes, de corazón con tu mascota. Tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin promedio. Ahora encuentra en Tuluá la tienda Bebelandia, donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé, con los mejores precios. Bañalería, ropa, artículos de aseo, leche, coches, corrales, silla de autos y comedores. Bebelandia, contamos con servicio a domicilio, totalmente gratis. Nos encuentras en la Carrera 23, con calle 26 esquina. Teléfono, 322-621-3040. También en nuestra red social de Facebook. Iniciamos con toda la información deportiva. Faltan seis días para que el Cortulua reciba por la primera fecha a la Liga Betplay al Atlético Nacional, donde el equipo Corazón espera obtener un buen resultado frente a su hinchada. El equipo Corazón se enfrentará al Atlético Nacional este sábado en el estadio 12 de octubre por el partido correspondiente a la primera fecha de la Liga Betplay, donde los tulueños contarán con el apoyo de su hinchada. Muy motivante porque enfrentar a uno de los más grandes de la Liga siempre genera mucha ilusión y motivación, por lo tanto pretendemos estas dos semanas que nos quedan prepararnos de la mejor forma para hacer un gran debut. El Atlético Nacional es uno de los clubes más fuertes de la Liga Colombiana y el equipo Corazón se está preparando para conseguir los tres puntos. Es un equipo duro. Al saber el sorteo sabíamos que va a ser un partido complicado, pero también tenemos la ilusión de que el equipo vuelve a primera división y queremos dejar los puntos acá en casa. La idea es que el equipo se haga fuerte siempre y desde el primer partido que va a ser este, la vuelta del equipo en primera división, podamos ir obteniendo los puntos necesarios para lo que queremos en el objetivo final. La afición tulueña espera con ansias el debut del Cortuluá, pues hace varios años no ven a su equipo en la primera división del fútbol colombiano. Yo tengo una expectativa muy grande, así la gente le ponga morbo al partido nacional. Nosotros los queremos mucho, es un equipo grande de Colombia, tal vez el más grande. Queríamos que nos llenaran el estadio, es una hinchada maravillosa, una hinchada especial. Ojalá lo del COVID no vaya a afectar. Para nosotros económicamente es algo fundamental, tanto esfuerzo económico por hacer esas obras y por tener buenos jugadores, y por tener buenos cuerpos técnicos, pues requieren recursos. Y siempre esperábamos como que con nacional fuera el primer lleno. Y el Deportivo Cali sigue sumando jugadores a su plantilla, mientras que se despide del canterano Johan Valencia, que debutó en el 2015 de la mano del pecoso Castro. El Deportivo Cali se sigue reforzando para afrontar la liga Betplay, pues los vallecaucanos hicieron pública la contratación del delantero Harold Mosquera, que viene del fútbol mexicano, tras jugar en dos temporadas en el Pachuca, donde no logró concretar gol. Elegí estar en el campeón. Al equipo verde y blanco se le sumó el lateral derecho Aldair Gutiérrez, que viene de jugar en Deportivo Pereira, donde tuvo una importante participación. Y el defensa Miguel Nazarí, que en 2020 jugó en la MLS, y el año pasado conformó la plantilla del Santa Fe. Y esta temporada jugará para los azucareros, que esperan que retome el nivel del 2019, cuando pertenecía a Alonso Caldas. Los dirigidos por Rafael Dudamel le renovaron contrato al canterano Andrés Valanta, mientras que el argentino Franco Torres y Johan Valencia se despiden del equipo con el que fueron campeones. Llega el momento de despedirme de la institución, mi casa, mi hogar, donde crecí, donde me forjé como profesional, donde tuve alegrías, donde tuve tristezas. Pero bueno, siempre hay un tiempo para todo. En estos momentos se me da la oportunidad de salir al fútbol extranjero. Es una bonita oportunidad también para mí y para mi familia. Siento que es un momento de respirar otros aires. Y bueno, qué más bonito que irme con dos títulos y dejando las puertas abiertas de esta gran institución. El Vallecaucano debutó con el equipo profesional en 2015, donde adquirió el suficiente nivel para adquirir dos títulos, de la mano del Pecoso Castro y de Rafael Dudamel. Lo que nos hizo ganar el campeonato fue la unión, la unión y la perseverancia que siempre tuvimos. El resto lo teníamos, pero nos faltaban esas cositas, el tipo de concentración que teníamos. Pienso que el profe Dudamel nos hizo mentalizarnos que éramos los mejores. Llegó la experiencia de Teo, nos potencializó a todos. Y pienso que eso fue lo que nos impulsó para este título. Hicimos familia, fueron cosas muy lindas vividas en la concentración. Cuando íbamos a comer, cómo recochábamos, cómo nos reíamos, cómo jugábamos ping-pong, cómo jugábamos billar. Pienso que eso hace una unión de un equipo. Y si un equipo está unido y fuerte mentalmente, se logran estos objetivos tan lindos. El mediocampista jugó en tres equipos colombianos, pues pasó por el Cúcuta Deportivo y por el Unión Magdalena. Y desde el 13 de enero pertenece a la Austin Football Club de la MLS, donde se vinculará en los próximos días. A toda la hinchada verde y blanca les quiero agradecer por tanto tiempo que me estuvieron apoyando, porque siempre, no solo a mí, sino a todo el equipo nos fueron a apoyar, estuvieron indispensablemente. Por ustedes nunca morré una gota de sudor. Y bueno, espero en algún momento, no muy lejano, volver y dejar otro título. De verdad que los quiero mucho y esta siempre va a ser mi casa. Vamos Cali. El América de Cali presentó su nueva indumentaria para la primera temporada de este 2022. Los Diablos Rojos eligieron las líneas verticales y el color azul, que refleja el amor de los colores de la bandera del Valle del Cauca. Este fin de semana, el América presentó la indumentaria con la que jugarán los partidos en esta primera temporada. El equipo escarlata en homenaje a Gabriel Ochoa, que fue el técnico que más veces sacó campeón a los Diablos Rojos, vestirá las líneas verticales conservando el rojo tradicional. Pero en la segunda camiseta, el color azul es la revelación para los americanos, la cual portó el equipo masculino, femenino y los personajes representativos para la institución el día de la presentación con gran orgullo, pues las franjas azules son una herencia escarlata en representación de los colores de la bandera Valle-Caucana. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. En minutos esperen nuestro invitado del día. En esta oportunidad desde la Policía Nacional, nos cuentan de las acciones que han emprendido en pro del cuidado del medio ambiente. Ya les contamos. ¡Gracias! 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 Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho de Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Corrales, silla de autos y comedores. Bebelandia, contamos con servicio a domicilio totalmente gratis. Nos encuentras en la carrera 23 con calle 26 Esquina. Teléfono 322-621-3040. También en nuestra red social de Facebook. Continuamos con toda la información en CNS Noticias. En nuestra emisión de hoy estaremos hablando sobre las gestiones ambientales que se han realizado en el Valle del Cauca. Es por eso que nos acompaña el Intendente Alejandro Rendón, quien es el encargado de Policía Ambiental en el departamento. Bienvenido a CNS Noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su invitación. Intendente, iniciemos hablando de las gestiones que se realizaron en el tema ambiental durante el 2021. Conocimos que a través de la Policía Ambiental se realizaron diversos controles en los municipios del Valle del Cauca. Bueno, a ver, pues en la gestión, en la parte operativa, pues se lograron a nivel valle aproximadamente unas 100 capturas de personas que han cometido delitos contra el medio ambiente. Así mismo, pues se realizaron una serie de incautaciones de madera, de flora, también de fauna, algunas aprehensiones, algunos rescates también significativos. Así también como la aplicación de 120 comparendos de ley 1801, también por comportamientos contrarios a la convivencia que afectan nuestro medio ambiente. También en la parte preventiva, pues desarrollamos varias actividades, inclusive la última fue el pasado diciembre, donde pudimos tener todo el tema de fauna silvestre, tráfico, comercio, tenencia de fauna silvestre. Entonces, pues también hubo una gran cantidad de personas sensibilizadas frente a este tema y, bueno, tratando pues de avanzar para minimizar todos estos impactos que se generan en nuestros recursos naturales. Es importante contarle a la comunidad de las campañas de prevención que se realizó especialmente con el tráfico de fauna en las terminales de transporte, en las vías más transcurridas. ¿Cómo fue el balance de este tipo de acciones? Bueno, hicimos diferentes actividades en terminales, en carreteras, en plazas de mercado, también en algunos aeropuertos, en el puerto de Buenaventura. Se realizaron diferentes campañas apoyadas con la autoridad ambiental también. También ha sido muy importante el apoyo de los medios locales que nos han ayudado, nos han ayudado, perdón, a llevar este mensaje a la comunidad de que no debemos de tener fauna silvestre en nuestros hogares como mascota. Tampoco debe ser transportada ni comercializada. A través de CNS Noticias, Intendente, pudimos acompañarlos en algunos controles en los centros de distribución de madera. Contémosle a la comunidad sobre la tecnología con la que ahora cuenta la Policía Ambiental para conocer cuáles son las maderas que se están comprando y vendiendo en la ciudad. Sí, claro. Este nuevo año continuamos con este control. Tenemos un dispositivo digital que es una lupa microscópica que nos permite verificar la madera, verificar todas las características que tiene cada madera, porque cada especie tiene una identificación diferente, como la huella dactilar. Entonces, seguimos haciendo estos controles también en depósitos de madera, también en carreteras donde se transporta la madera, para poder también generar un control frente a ese tema de la deforestación, del tráfico ilegal de madera. También teniendo en cuenta que el año inmediatamente anterior hubo una modificación al Código Penal, donde quedó también como tipificado un delito, que es la deforestación. Otra de las campañas que se contó durante el final del 2021 fue la jornada de recolección de elementos electrónicos, en donde ejercieron algunas campañas para que la gente sepa desechar este tipo de elementos. ¿Cómo fue el balance de este tipo de acciones? Bueno, sí, es importante recordarle a la comunidad que este tipo de residuos electrónicos, de baterías, de celular, o las pilas que llamamos, de relojes, de otra cantidad de elementos electrónicos, pues tiene que tener una disposición adecuada, no pueden ser dispuestos en los residuos ordinarios de nuestras casas, sino que deben de ponerlos en un sitio aparte, digámoslo así, para que estén pendientes de la recolección de estos residuos, de estas campañas que se hacen en coordinación también con la administración municipal y otras entidades. Y también pueden remitirse a algunos centros comerciales del municipio, donde también vienen o hay unos puntos dispuestos para la disposición correcta de estos residuos. Durante el 2021 se ha conocido como la Policía Nacional se ha vinculado a diferentes campañas en pro del mejoramiento de las fuentes hídricas, recolección de residuos. ¿Esto continuará en el 2022? Sí, claro, lógicamente toca seguir contribuyendo con la mitigación de toda esta problemática de la mala disposición de residuos. No solamente se harán jornadas de recolección, también se hacen jornadas de control, donde se imponen comparendos de acuerdo a la ley 1801, y no solamente en los humedales, también lo hacemos en otros sitios. Ejemplo, en el municipio de Tula, a la orilla del río, donde tenemos una gran problemática de mala disposición de residuos sólidos en cuanto a escombros. Entonces, no solamente tenemos que hacer la parte preventiva, sino que, pues, infortunadamente, pronto para algunas personas, pues, también tenemos que hacer esa parte correctiva. Ya iniciando el 2022, iniciaron los trabajos en temas de prevención, pero ¿en qué otros temas se van a enfocar desde la Policía Ambiental en todo el Valle del Cauca? Bueno, en este primer trimestre vamos a estar enfocados a todo el tema de tráfico de flora, todo el tema que relaciona con deforestación. También vamos a realizar unos controles frente a la contaminación hídrica, que esto más que todo se enfoca en cuanto a los controles que se realizan a los lavaderos de vehículos. Hay algunos establecimientos abiertos al público que no cumplen con las normas técnicas ambientales para desarrollar esta actividad. Entonces, pues, también tenemos que entrar a, digámoslo, a controlar toda esta problemática que genera un impacto en los recursos naturales. Intendente Alejandro Rendón también se ha conocido de diversos casos en el departamento en donde se ha afectado la integridad de los animales, especialmente con algunos caninos que han sido violentados por los seres humanos. ¿Cómo será ese control y qué mensaje darle a la comunidad para que denuncie todo este tipo de casos de violencia animal? Bueno, lo primero, pues, es que por favor nos informen de todos estos casos. A nuestra línea gratuita 123, cualquier policía está en la disposición de atender el caso. Y, pues, obviamente nuestras unidades de policía ambiental igualmente están dispuestas para atender los casos. Recordarle a la comunidad también que no solamente la responsabilidad es totalmente de la policía, sino que allí también convergen unas entidades del orden público, del orden municipal, que, pues, también tienen que ver mucho en el asunto y son, digamos, los actores importantes para poder llevar a cabo una correcta atención de un caso de maltrato animal. Sin embargo, pues, seguimos, obviamente, atendiendo todos los requerimientos ciudadanos, orientando al ciudadano. También recordar que cuando se trata de fauna silvestre, también se pueden remitir directamente a la autoridad ambiental, que, pues, también tiene sus canales de atención. Bueno, el mensaje para todos los televidentes, pues, es de expresarles, pues, nuestra gratitud frente a la aceptación de nuestro trabajo. Tenemos toda la voluntad para atender todos los requerimientos del ciudadano. Estamos siempre atentos a todas esas situaciones que en algún momento preocupan a nuestra ciudadanía. Entonces, la invitación es a creer en nuestra institución, a creer que tenemos, pues, todo dispuesto para poder atender esos requerimientos. Y, pues, que no olviden que nuestro trabajo hace también, hace parte de un engranaje y que muchas veces necesitamos también de esos otros entes gubernamentales que desarrollan, pues, todo un proceso, un procedimiento para la atención correcta de los casos. Intendente Alejandro Rendón, encargado de la Policía Ambiental del Valle del Cauca, gracias por acompañarnos en nuestra emisión de CNS Noticias. Gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Y a ustedes, televidentes, en minutos, esperen más noticias frente al tema de las obras que se vienen ejecutando en varios municipios del Valle del Cauca. Una pausa comercial, y en minutos, más noticias. El dúo DJ Prince Un amor de colegio La nueva generación musical Suscríbete a su canal de YouTube y síguelos en redes sociales Búscalos en todas las plataformas y disfruta de DJ Prince Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620 Teléfono 2240536 y 2258181 Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 950973 Celular 316-986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad y con toda seguridad Toda una organización a su servicio En el municipio de Trujillo también avanza de forma positiva A las ejecuciones de obras en esta oportunidad en la zona rural El día domingo en el municipio de Trujillo Se realizaron labores en la carretera de la vereda Puente Rojo Estamos aquí en la vereda Puente Rojo del municipio de Trujillo Desarrollando labores de mantenimiento y mejoramiento de la vía De esta importante vereda del municipio de Trujillo Y pensando en los jóvenes, el Ministerio del Interior dio los primeros aportes para iniciar el escenario deportivo Sacúdete al Parque en el municipio de Andalucía Se inició oficialmente una de las primeras obras en el municipio este año Se trata del moderno escenario deportivo para el programa de Sacúdete al Parque Esta importante obra de 2.760 metros cuadrados se realizará en la calle 16 al lado del Estadio de Andalucía Este contará con un gimnasio, auditorio, cafetería, sala comunitaria, cicloparqueo Y canchas con gradería para diferentes disciplinas deportivas, entre otros espacios Todo con el fin de mejorar la calidad de vida en términos de convivencia, cultura, deporte para los andaluces Damos inicio a las primeras obras de este año 2022 Y esta vez es con nuestro Sacúdete que estará ubicado en la calle 16 al lado de nuestro Estadio Municipal Y acá de Andalucía Es una obra de más de 2.760 metros cuadrados Que tendrá canchas múltiples, auditorio Que tendrá todo tipo de cosas para que nuestros jóvenes Espacios para que nuestros jóvenes puedan tener allí Todo su desplazamiento y toda esa liberación para el talento de los andaluces Para que puedan tener unos espacios, acordes Con todo ese talento que tienen nuestros andaluces felices Por supuesto estamos El Ministerio de Interior ya giró los recursos Para dar inicio a la primera etapa Que corresponde a la estructuración de estudios y diseños previos Es un trabajo que se ha venido trabajando articuladamente con el Ministerio del Interior Ya se hicieron los primeros aportes El primer depósito de recursos Para nosotros dar inicio a este proyecto Que será de mucho bienestar para todos nuestros jóvenes Y toda nuestra población andaluz En el corregimiento de Los Chancos y la vereda Guadalejo del municipio de San Pedro La Gobernación del Valle realizó la entrega de un tanque de agua Con el fin de llevar beneficios a esta población rural Con una inversión de 39 millones Habitantes del corregimiento Los Chancos y la vereda Guadalejo del municipio de San Pedro Celebran la entrega de un tanque para el almacenamiento de agua Con capacidad de 2.500 galones Hacer entrega al municipio de San Pedro de este tanque Que va a beneficiar a toda la comunidad Una necesidad que se tenía Porque siempre se tenía Como lo ha dicho y lo ha manifestado el señor alcalde Se tenía la necesidad de recurrir a otros municipios En este caso a los municipios cercanos del centro del Valle En el caso de Tuluá Y que hoy hay muchas comunidades en San Pedro Que carecen de agua A través de las labores de la oficina territorial del centro del Valle Y la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres Se suministró este servicio para beneficio de la comunidad Representa algo muy útil para las labores administrativas del municipio Que entre otras cosas sale de una necesidad Que es que el municipio por orden judicial Debe estar suministrando agua a unas comunidades donde no hay Y hemos tenido que recurrir muchísimas veces Pues prácticamente casi siempre al municipio de Tuluá Para contratar esos servicios Hoy es algo supremamente importante Porque ya el municipio cuenta con su carro tanque En el cuerpo bomberos Por otro lado, el capitán de bomberos de San Pedro Luis Octavio Maso Manifiesta la importancia de esta entrega Y el uso que se le dará Le vamos a dar el uso Todo lo que necesita la comunidad En el perímetro urbano Cuando se requiera También le vamos a dar el uso Para los incendios forestales O estructurales Que nos presenten como vehículo de apoyo Y escuche esta noticia El Jardín del Valle No cuenta con albergues municipales Para los animales en situación de calle Y las pocas personas Que destinan sus hogares como refugios No son apoyados Aquí conocimos la historia El Jardín del Valle Está atravesando una grave situación En cuanto a los animales Que se encuentran sin hogar Pues a pesar de que Trujillo Está rodeado de gente amable Y trabajadora Los perros, gatos, caballos y palomas Están muriendo de hambre En este municipio Es lamentable que en Trujillo Un pueblo tan próspero, tan bonito Y se sufra todo tipo de maltrato Todo tipo de abuso sufran los animales El Parque General Santander Se encuentra rodeado de palomas Que alegran el ambiente Pero estas están muriendo de hambre Porque son pocas las personas Que las alimentan Muy pocas personas colaboran Muy pocas Las pocas personas que nos entendemos Y que en realidad nos duele de corazón Los animales Sacamos el 99% de nuestro bolsillo Las palomas mueren de hambre Adornan nuestro parque Porque Trujillo es un municipio Muy hermoso y próspero Adornan nuestro parque Pero no se les garantiza el alimento De hecho tengo en mi casa 12 jaulas llenas de palomas Ciegas Tengo 5 ciegas Tengo tuertas Tengo sin una patica Con las alas caídas Tullidas Que se les garantice el maíz Todos los días Ellos comen 3 veces al día Mañana, tarde y noche Se comen hasta 20 kilos de maíz Nuri Giraldo Es un animalista Que le brinda hogar y alimento A los animales que sufren de abandono En el Jardín del Valle Pero atraviesa una difícil situación Ya que debe desocupar la casa Donde alberga a dichos animales Pues donde vivo Es una casa que tiene un patio de 30 metros Llevo 6 años allí Y pues Han pasado más de 300 perritos Que he rescatado Se han recuperado Se han rehabilitado Y se han entregado en adopción Pero Pues debo desocupar la casa Porque la van a remodelar Yo vivo muy estresada Frustrada Porque yo sola no puedo Con tanto Pues Con tanto Cargo que tengo Yo no duermo bien Porque ¿Quién puede dormir Con más de 30 perros? Y que los vecinos Claro Ponen sus quejas Y se han ido de hecho A quejar en la alcaldía Y en el consejo Pero pues si ahí no dan resultado ¿Qué me van a decir ellos a mí? Si yo antes les estoy haciendo el trabajo Que les corresponde a ellos Y Y mi vida pues Vivo muy tensionada Aparte de lo económico Las personas que asumen La responsabilidad De tener una mascota Deben ser conscientes De que deben de cuidar De ellas Por toda su vida Y que cumplir con la esterilización También salva vidas Se hace necesario Que el tenedor De su mascota Se haga responsable De ella Que no la abandone Que la cuide Que la proteja Porque pretextos Hay muchos Las circunstancias De la vida Siempre van a cambiar Y lo primero que hacen Es deshacerse De ese animalito Que es su responsabilidad Que solamente depende De usted Y es difícil Que tenga Que alguien se dé La oportunidad De rescatarlo Porque hay muchos Aquí tenemos Cientos y cientos De animales Para entregar en adopción Tantos gatos y perros Y los que no podemos rescatar Se mueren Se mueren De enfermos Y se mueren De hambre Tirados y abandonados En todo En las calles Y en las veredas Y en las carreteras El apoyo De los trujillenses Es necesario Para sacar adelante Estos refugios Que no se benefician Económicamente Pues los que le brindan Albergue a los animales Lo hacen por voluntad Y bajo sus responsabilidades Económicas Pero hay días En que los animales No pueden comer Pues a veces No hay con qué alimentarlos Los animales de Trujillo Necesitan la colaboración De todos los ciudadanos En la Galeana Hay una compañera Que tiene cerca de 40 Animalitos Entre perros y gatos En Puente Rojo Y aquí Algunas Pocas personas Que tienen 5 o 10 animalitos Que también han sido rescatados Necesitamos El apoyo Ellos necesitan El apoyo De toda la ciudadanía Y de la administración municipal Hasta aquí Toda la información De nuestra emisión central De CNS Noticias Recuerde que nuestras emisiones Es a la 1 A las 8 Y a las 10 De la noche Para que esté bien informado Con lo que pasa En la región Síganos en nuestras redes sociales En YouTube Como Teleuro Producciones Y en Facebook Como CNS Noticias Tuluá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!